¡Muy buenas amigos y amigas! ¿Cómo están? Espero que 10 puntos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Bueno, retomando un poco con la sección de rock internacional, hoy les quiero pasar este temazo, este super clásico que no pueden no saberse. Hoy vamos a ver cómo tocar Down on the Corner de Credence Clearwater Revival, o simplemente Credence, tutorial para guitarra acústica o criolla. Un temazo, un clásico. Así que les voy a pasar los acordes, el rasgueo, los punteos, el solo de guitarra. ¿Qué es esto al final? Porque va a estar bueno, no se olviden de suscribirse. Así me dan una manito y de paso se va agrandando como siempre este hermoso fogón. Así que sin más vueltas, vamos a ver qué onda, cómo se toca este temazo de Credence. Empecemos. Muy bien amigos, acá estamos. Bueno, vamos a ver qué onda, cómo es la cuestión. Este temazo está en Do, en Do mayor. Así que bueno, vamos a ver primero el punteo de la intro, que es muy sencillo. Primero lo voy a tocar, es una cosa así. Un, dos, tres, cuatro. Ahí tenemos el punteo. Muy sencillo, ideal para los que recién arrancan. Así que bueno, primero empezamos tocando la quinta cuerda en el traste tres, ahí. Esto es un Do. Quinta cuerda en el traste tres. Quinta al aire. Sexta en el tercer traste. Dos veces la quinta en el traste tres. Ahí. Y después quinta al aire otra vez. Dos veces la sexta en el tercer traste. Después la quinta en el segundo traste. Y tercer traste. Dos veces. Entonces nos queda. Ahí va. Repetimos otra vez. Así dos veces. Y después hacemos algo parecido. Hacemos eso. La cuarta cuerda en el tercer traste. Cuarta al aire. Cuarta al aire. Quinta en el tercer traste. Dos veces en la cuarta en el tercer traste. Cuarta al aire otra vez. Dos veces la quinta en el tercer traste. Y después. Cuarta en el segundo traste. Dos veces en el quinto traste. Entonces nos queda. Ahí va. Y de vuelta. Ahí está. Punteo muy sencillo. Vamos de arriba a ver. Ahí está. Así que bueno. Ese es el punteo de la introducción. Ahora vamos a ver la base. Este tema es ideal para tocar con dos violas. Uno hace el punteo y otro hace la base. Así que bueno. La intro. Ahí está. Ese es el acompañamiento, ¿no? Cuando arranca la batería. Esta canción tiene solamente tres acordes. Tiene el Fa mayor, ahí. El Do mayor y el Sol. Sol mayor. O sea que cuando arranca la batería metemos el Fa mayor. Fa mayor, la cejilla en el primer traste, la tercera en el segundo traste, cuarta y quinta en el tercer traste. Ahí. Después do mayor, que yo lo hago así, en esta posición, no estoy inventando nada. En esta posición lo hace Tom Fogarty, el hermano de John, el que hace la guitarra base, ¿no? Lo hace en esta posición así. Pueden hacer si quieren este, este do. Pero para mí queda más lindo este. Y más fácil, digamos. Ahí con este dedo, la quinta en el tercer traste. Y con este apoyamos así y tocamos segunda, tercera y cuarta en el traste cinco. Y tocamos de la quinta hasta la segunda. Ahí. Esto es un Do mayor. Y después, el Sol mayor, la cejilla en el traste tres, la tercera en el traste cuatro, cuarta y quinta en el traste cinco. Ahí. Así que bueno, ese es el acompañamiento, ¿no? De la intro. Y ahora arrancamos la estrofa, que lleva exactamente los mismos tres acordes. Y ya está, esa es la estrofa. Arrancamos con el Do mayor. Sol mayor. Do mayor. Do mayor. Sol mayor. Do mayor. Fa mayor. Do mayor. Do mayor. Sol mayor. Do mayor. Ahí está. Esos tres acordes van en toda la canción. Esta es la estrofa. Bueno, ahora vamos a ver el tema del rasgueo, que es un rasgueo muy particular. Parece medio funky, medio... Ahí tiene que tener suelta la muñeca. Hacemos... Ahí. Hacemos abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Ahí. Pa-na-ba-na-na. Y después soltamos un poquito el acorde. Ahí para que se muteen las cuerdas. Ahí tocamos apenitas. Primero apretamos. Y hacemos... Arriba-abajo, con el acorde apoyado así apenitas. Para que las cuerdas no suenen. Ahí. Soltamos, apretamos, soltamos. Juega mucho con esto. Entonces hacemos... Con el acorde apretado hacemos... Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Después hacemos... Ahí con las cuerdas muteadas hacemos... Arriba-abajo. Después apoyamos. Hacemos rasgueo para arriba. Rasgueo para abajo con las cuerdas muteadas. Arriba con el acorde apretado. Abajo con las cuerdas muteadas. Ahí. Y por último soltamos así. Rasgueo para abajo, para arriba. Con las cuerdas muteadas. Y uno para abajo con el acorde apretado. Así. Ahí. Ahí está. Lo mismo en todos los acordes. ¿No? Lo mismo en el fa. Ahí está. Me cuesta muchísimo explicar los rasgueos porque... El rasgueo es algo muy personal de cada uno. Cada uno le mete su onda, ¿no? Pero esto es solamente una guía para que vean más o menos cómo es. Entonces, bueno. La estrofa. Do. Sol. Do. Do. Sol. Do. Fa. Do. Do. Sol. Do. Ahí está. Y bueno, si tienen dos violas, la otra viola puede ser el punteo, ¿no? Durante la estrofa. Do. 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 Ahí. Ahí. Ahí, mientras otro hace la base, la primera viola hace el punteo, ¿no? Ahí. Pero bueno, si tienen una sola viola, con hacer la base está bien. Así que bueno, esa es la estrofa Ahora vamos a ver el estribillo Que también tienen los mismos tres acordes De, cua Fa, do, sol, do Ahí está, ese es el estribillo Tenemos el Fa, el Do, Sol y Do Fa, do, sol y do Así es el estribillo más cortito Y bueno, tenemos una estrofa más Estribillo Y ahí viene el punteo, ¿no? El solo de guitarra Que primero lo voy a tocar Parece que es igual al de la intro Pero no, es un poco diferente Tiene como unas guitarras gemelas ahí Toca dos cuerdas a la vez Ahora a la vez Ahí está Eso es lo único que cambia en el punteo, ¿no? Que hace Toca dos cuerdas a la vez Al principio sí que van a hacer lo mismo que la intro Y acá Primero van a tocar la cuarta en el tercer traste La tercera en el segundo traste Las dos cuerdas a la vez, ahí Después Tercera y cuarta al aire Ahí Después Cuarta en el segundo traste Quinta en el tercer traste Y vuelven acá La tercera en el segundo traste Y la cuarta traste tres Ahí Después Tercera y cuarta otra vez Cuarta, segundo traste Quinta, tercer traste Y hacen La cuarta en el traste dos Y la tercera al aire Ahí Y después Tercera y cuarta en el traste cinco Ahí va Y por último Ahí Cuarta en el traste dos Quinta en el traste tres Cuarta y quinta al aire Quinta en el traste dos Sexta en el traste tres Después Después De vuelta acá Y después Ahí la quinta en el traste dos Y la cuarta al aire Y por último Acá la cuarta en el traste dos Y la quinta en el traste tres Ahí Eso es lo único que cambia en el punteo Ahí lo voy a tocar lento Ahí está Ahí está Ese es el punteo ¿No? El estribillo Y después del estribillo Se queda la guitarra base Haciendo esto Y ahí viene la otra estrofa ¿No? Hace solamente el do mayor Y el sol Hace una estrofa más Un estribillo más Y creo que ahí ya termina la canción Y termina Así que bueno Ahí están todas las partes De la canción Espero que se haya entendido Más o menos Un clásico Que no puede no saberse Bien fogonero Si no le sale este do Pueden hacer este El normal El do abierto Que tiene la segunda En el primer traste La cuarta En el segundo traste Y la quinta En el tercer traste Y pueden hacer el sol este también El abierto Si no le sale este Con cejilla Hacen este La primera en el traste 3 La sexta en el traste 3 Y la quinta en el traste 2 Ahí Pero originalmente está tocado así Así que bueno Espero que se haya entendido Como aclaro en todos los videos Yo no soy profe de guitarra Saco los temas de oído Y se los paso como pueda Así que bueno Un temazo más Para su repertorio Muy bien amigos y amigas Hasta acá el video tutorial de hoy Espero que les haya gustado Que les sirva mucho Si es así Háganmelo saber en la caja de comentarios Si les gustó este video Regálame su pulgar arriba Así que como siempre Mil gracias por estar ahí Del otro lado firmes Fancando los trapos bien ahí Nos estamos viendo a la próxima En el próximo video Se me cuidan mucho Y les mando Un abrazo gigantesco